Platícanos un poquito qué es lo que estamos viendo aquí. Mira, esta es una máquina cosechadora de agave. Su principal función es la de tumbar lo que viene siendo el agave de diferentes tamaños, desde 10 kilos hasta 140 kilos. ¿De 10 hasta 140? Exacto, tiene la capacidad de abrir sus pinzas a un diámetro para una piña de 10 kilos o una de 140. Es completamente automática, es decir, que con un simple botón hace un ciclo de agarre y con otro hace un ciclo de apertura. Entonces, esta máquina aproximadamente cosecha 6 agaves por minuto. ¿6 agaves por minuto? ¿Un agavero cuánto lo... o alguien que lo hiciera? Sí, exacto, un agavero se tarda entre 3 y 4 minutos dependiendo del tamaño de la piña. Un quimador. Un quimador, ok. Desde que la va a tumbar, desde que llega y la pela para entrar, hasta que la tumba y la pela completamente. ¿Y eso es alguien rápido? Exacto, y eso es alguien rápido, sin descansar, porque si tiene que afilar su coa uno o dos tiempos por agave. Entonces, esta máquina es lo que les va a quitar ese problema. El principal trabajo de un gimador es tumbar la penca. Ahí va a minimizar su riesgo de accidente. ¿Es el trabajo más grande cuando la tumban? Es el más pesado. Ok. Entonces, imagínate un agave de 120 kilos. Primero él llega y tiene que abrir su paso. Se tarda unos 30 segundos. Abre un caminito, entra con su coa y empieza a apalancarse. Bueno, déjame regreso aquí un poquito porque no quiero que alguno agavero nos van a ver, a mí en alguna gimador y se va a enojar con nosotros. Nos va a decir, nosotros somos bien rápidos. No, no, pero aquí lo importante es que precisamente está pensada para ellos. Ok. Para que no tengan lesiones, para que minimicen su esfuerzo, para que no tengan el principal trabajo que se les va a hacer un peón. Que así está denominada la máquina, como un peón. Es el que va a hacer el trabajo más pesado. Ok. Y ese no para, es nomás que llega uno, lo quita. Exacto, él agarra filita por el surco y puede trabajar el surco izquierdo o derecha por el mismo camino. Sin tener que regresarte, te regresas y ahora vas izquierda y derecha por otro surco. O sea que agarras un surco para acá, un agave de este lado, otro de acá, uno de acá, uno de aquí, ahí vas. Y se los vas dejando inclinados incluso ya el agave. Y ya ellos pueden llegar y... Llegar y ya no tienen que abrirse paso, simplemente pelar la coa, digo, la piña. Ah, perfecto. Y platícame entonces de información, si alguien quiere saber más sobre esto. Ahorita, nuestro distribuidor principal es John Deere. John Deere. Que estamos trabajando con ellos ahorita, que son los que están promocionando la máquina. Esta máquina ya la hemos llevado a pruebas de campo con salsa, con diferentes tequileras o agaveros. Y hemos trabajado una jornada completa, por así decirlo. Ok. Entonces nomás falta aquí en Arandas. Sí, no, sí, en Arandas. No, ya lo hemos probado incluso por aquí, sí, cerca de aquí. Sí, pero... Entonces eso, ¿eso es toda la máquina entonces? Sí, es para completar, mira. Ah, mira. Es un aditamento, pero ya viene con el tipo de ruga especial para que no sufra daños, que no es de goma, es de acero. Ok. Ahora que esa es la ruga. Tiene un aditamento especial que es el tanque de aceite. Para que el trabajo de la máquina sea constante durante toda una jornada, 20, 22 horas, 18. Puede estar sin parar. Trabajando sin sufrir algún calentamiento en el sistema. Porque si no le ponemos esto, se puede sobrecalentar. Entonces, esto está... ¿La máquina originaria de dónde? La máquina, el manguito es de la máquina, por ejemplo, es alemana. Ok. Pero el invento es mexicano. ¿Es mexicano? Es mexicano, 100%. Ah, bueno, ya ven, a ver. A ver, ahora sí ya estamos hablando algo bien chingón aquí, ¿eh? Todo está patentado internacionalmente, incluso. O sea, tenemos patente de este aditamento que es el dispositivo principal, vaya, de la máquina, ¿verdad? Ok. Es completamente hecho en Jalisco, Guadalajara. ¿Hecho en Jalisco? Así es. ¿Esto es inventado por...? Inventado por... El inventor es el señor que está de aquel lado. Ah, ¿es el inventor? Yo soy el ingeniero de automatización y control de la máquina. Ah, no, pues eres el chido. No, no. Es el parte del chido. Una cosa es el inventor, es más fácil. No. Yo pienso que es al revés, sí, sí, sí. Mira, algo que se mueve y yo lo automatizo. Pensándolo es lo más trabajoso. Es la cosa. Hay que echarle más poco también. Miren nomás, ¿eh? Para que todos se emocionen, un invento mexicano y de Jalisco. Bueno, pues yo soy Frankie López. Oye, sí, para... Oh, decías que John Deere. John Deere, sí, así es. Cualquier sucursal de John Deere, cualquier distribuidora, pueden preguntar sobre la cosechadora de agave. Y ahí les van a dar informes, arrendamiento, precios, meses sin intereses, como sea. Todo. La cosa es que se venda. La cosa es que la adquieran. Que la adquieran. Que se venda para que les pueda ayudar mucho en su... Exacto, correcto, así es. Ahí estamos. Bueno, hasta la otra. Gracias.